El año fue en 2013 El estado fue Chihuahua Matalona no me olvides Cuando menos lo esperaba Hoy su familia se encuentra Bastante desconsolada Se lo encontraron tirado Ya tenía días de muerto No se sabe quién sería Ni los motivos que fueron Varios impactos de bala Le encontraron en su cuerpo Con un conjunto norteño Que al panteón le fue a tocar La canción muchacho alegre Esa y muchas otras más Sus amigos y parientes Lo fueron a sepultar Muy alegre y bollanguero Se la llevaba Noel Disfrutando de la vida De los placeres también Con dinero y sin dinero Se la pasó siempre al cielo Por Chihuahua y por Nebraska Muchas cosas le achacaban Varias veces lo agarraron Por los desmadres que armaban Se quedaron con las ganas No le comprobaron nada La vida pronto se acaba Eso nunca hay que dudar A unos nos dura un segundo A otros un poquito más Por eso primos y compas No se dejen engañar Cuídense de las traiciones La vida puede costar Adiós todos mis amigos Padres y hermanos también Perdón le pido a mis hijos Por si una vez les fallé Ya no me alcanzo la vida Para mirarlos crecer ¡Gracias! 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 Gracias.